Es una noticia impactante. Se trata de un joven de apenas 22 años canadiense-portugués quien se sometió a 12 cirugías estéticas para parecerse a Jimin de BTS. Lamentablemente la última intervención, la número 12, se complicó por una infección y falleció. Ocurrió en un hospital de Corea del Sur. Ahora te cuento todos los detalles. Su nombre, Saint Von Colucci, era modelo, actor y cantante. Ya en Canadá había comenzado a trabajar de modelo y actor a temprana edad cuando apenas empezaba la adolescencia. Luego conoció el K-pop y, sobre todo, BTS. Pese a ser bien parecido, no tenía mucha confianza en su apariencia, especialmente en su rostro. Y decidió que quería lucir como Jimin de BTS. Empezó con una primera operación estética, luego le siguió otro, después otro. Se realizó un implante de mandíbula, estiramiento facial, operación de nariz, levantamiento de ojos y de cejas, reducción de labios y otros retoques en la cara. Y esos implantes de mandíbula que se había colocado en noviembre pasado empezaron a complicarse con infecciones. Así que tuvo que someterse a otra intervención, la número 12, para extirparle esos implantes, pero esa operación se convertiría en la fatal porque la infección se profundizó hasta el punto que perdió la vida. Su manager contó que Saint tenía una bonita mandíbula rectangular, pero él quería una mandíbula B. Y decidió hacer todas esas operaciones sabiendo los riesgos. Según reportes, había gastado más de 200.000 dólares en todas esas intervenciones. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ginny. Te quiero dar la bienvenida a esto que es Ginny Channel. Sí, tu lugar para enterarte de todo sobre Corea del Sur. Así que te invito cordialmente a que puedas suscribirte al canal. Coluche llegó a Corea en 2019 para seguir su sueño en la música. Había sido invitado por una agencia que le hizo un contrato de 7 años, probablemente de trainee. Hasta le pagó el pasaje, cuentan y la estadía. Pero no le fue fácil, comenta su manager, quien con mucha pena dio todos estos detalles a un diario británico primero y, claro, luego se esparció a todo el mundo. Comentó que Coluche tenía bastante inseguridad y sentía que con su rostro occidental no le iba a ser fácil insertarse en el mercado laboral. Dijo que le fue difícil conseguir trabajo en Corea. Durante el año 2022 estuvo rodando una serie, Pretty Lies, una producción coreana cuyo estreno está previsto para este año en una plataforma de Estados Unidos. Justamente interpretó el papel de un estudiante europeo que de pronto se convierte en un artista K-pop. Su manager contó que estaba, claro, muy emocionado con la esperanza de que este sea su salto tan esperado en la industria de la música. Hasta el momento de hacer este video, la noticia salió en algunos medios coreanos, pero no tantos. Pero sí pude rastrear noticias anteriores del año pasado sobre Coluche, en donde presentan a Scent como uno de esos compositores desconocidos de grandes éxitos de K-pop. Dicen esta nota que desde los 16 años comenzó a componer música y que a los 18 empezó a incursionarse en la composición de K-pop que precisamente para el drama en el que participó, él compuso dos temas, o STI, o sea, los soundtracks. Una de esas canciones hablaba de los hombres malos o vañidosos de Corea. Esta fuente cuenta que es de una familia acomodada y que por el trabajo de sus padres vivió en muchos países. Cuenta aquí Brasil, Portugal, España, Inglaterra y que hablaba fluidamente cinco idiomas, inglés, portugués, español, francés y coreano. Bueno, en esta otra nota que es de febrero de 2022, dice que estaba preparando su debut como artista K-pop con un mini álbum. Bueno, Jinchingo, es una noticia, como decíamos, que nos impacta, nos entristece. La verdad que nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Gracias por estar ahí. Lo digo siempre, pero lo reitero con todo mi corazón. Cuídense, porque tú eres muy valioso o valiosa, ¿sí? De verdad, te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Hashimandayo!